¿Cuántos kilómetros se ha podido liberar? Aproximadamente el 80%. ¿Es decir que ya solamente faltaría que la federación viniera y comenzara esa obra? Pues creo que de hecho ya están trabajando en algunos tramos ahí. Y más que la federación, la concesionaria, la que va a ser la carretera. ¿Y qué falta para liberar ese 20%? Problemas legales, de tipo legal. ¿Y los propietarios que nos termina acreditados? Sí, sí, así es. ¿Y usted cree que se pueden liberar para cuando se necesite? Absolutamente, sí, con completa certeza. Para RCG informó Eduardo Sarabia.